Tomás Timerman es hermano de Roberto, el joven que falleció tras ser atorpellado en Quintero. Está en comunicación con nosotros, ustedes ya lo ven ahí en pantalla. Tomás, gracias por atender Ahora 20. De nada, gracias. Bueno, lo primero que quería preguntarte es cómo recibieron ustedes la noticia. Imagino que ustedes tenían alguna expectativa puesta en que las diligencias avanzaran hoy, en que hubiera interrogatorios y cómo toman finalmente que Benjamín Montero no se haya presentado a declarar hoy. Claro, estábamos impacientes para que él declare, porque el testimonio de él es base para que él ve lo que pasa con él. Y se comprobó la cobardía que tiene Benjamín Montero al no presentarse a la fiscalía. Es como lo mismo que hizo con mi hermano, que es la misma cobardía que dejarlo tirado en el piso cuando estaba agonizando y escaparse. Tomás, solo para aclarar un poco más la parte judicial del caso. Hasta el momento Benjamín no está imputado por lo que pasó. ¿No hay todavía una investigación formal que ustedes sepan de lo que pasó? ¿Es solamente hasta ahora un sospechoso porque apuntan a él? O sea, la investigación sí está y el sospechoso es él. Pero de que es imputado, al parecer, yo tengo la misma información que usted, que tampoco está siendo imputado hasta ahora. Ahora, perdona... Si es que es la palabra imputado, dime. Sí, sino solamente para aclarar un poco lo que pasó con los hechos. Esta persona es sospechosa, por lo que apuntan, de haber atropellado o pasado a llevar a tu hermano y que él terminó fallecido. Él huye del lugar. ¿En algún momento él se entrega a carabineros? En ningún momento se entrega a carabineros. El único motivo que supimos que él fue, fue la llamada que le hizo a mi abuela el día siguiente de que mató a mi hermano. El papá de él llamó a mi abuela. ¿Qué pasó en esa llamada, Tomás? Si tú nos puedes comentar. Aquí fue donde el papá de él llamó llorando, diciendo que su hijo haya participado en el accidente de mi hermano, que no sabía qué hacer, que quería comunicarse con mi papá para pedirle disculpas, no sé. Pero al final fue para decir que su hijo lo había hecho. Y eso es lo que nos da más como imputencia, no sabemos por qué, no es clara ahora, no entendemos por qué se esconde al final. Si al final lo único que va a lograr con esconderse es amargarnos más y tramitar más toda esta condena que nos está causando al final para nosotros, no para él. ¿Qué sospechas tú, Tomás, que lo que hay aquí es una estrategia judicial que se decidió en segundo momento, después de ese supuesto arrepentimiento que ustedes interpretan ahí por parte de la familia Montero, lo que habría que sería una estrategia judicial que hace cambiar las cosas? Yo creo que sí. Yo creo que es una estrategia de todos los abogados que están llevando el caso de él. Pero lo raro es de qué se trata la estrategia. Porque ya se todos sospechan con él, ya todos sabían que se iba a presentar a las 10. Entonces al final lo que queda mal va a ser él. Al final el comunicado que hicieron ellos como familia no es acorde a lo que están haciendo ahora. Sí, yo te quería preguntar por eso mismo, Tomás. Está esta llamada telefónica, dices tú, del padre de Benjamín señalándole a un familiar tuyo, a tu abuela, que su hijo era responsable. En fin, después de esa declaración donde ellos aceptan responsabilidad, ¿hubo algún otro tipo de acercamiento, una aceptación frente a alguien de la justicia, frente a alguien públicamente de que Benjamín era el que iba manejando la camioneta que provocó el accidente? Sabemos que el papá habló también con el fiscal de Quintero. Pero de que se trata toda la conversación no tenemos idea. Al final el fiscal de Quintero también no sé por qué esconde tantas cosas, como si tuviera algo que esconder, no pesca la prensa, no quiere decirnos a nosotros en qué está. Entonces hay estas como dudas o cosas raras en este caso que se mueve poco, que no dan un paso más, que no se mueve, está congelado el caso. Perdón, Tomás, ¿tú estabas ahí en la diligencia de hoy? ¿Cómo? ¿Estabas ahí hoy en Quintero? No, nosotros llegamos después de que él pasó. Ya, yo iba a preguntártelo porque había alguna versión de prensa que decía que el fiscal salió rápido, salió apurado, que tampoco dijo nada, que le trataron de hacer muchas preguntas y que guardó absoluto silencio y yo no sé si ustedes habían podido ver esa escena. Por eso te hacía la pregunta. Ah, no, nosotros como familia nos fuimos a donde Quintero. Nosotros sabíamos que él iba a ir a las 10, eso teníamos entendido y sabíamos que la prensa también lo sabía. Pero no, nosotros estuvimos acá esperando a que él declarara para saber la versión de qué iba a decir, si iba a decir la verdad, si iba a inventar algo, como que es lo que creemos que iba a hacer. Y nada, al final, dime. Sí, Tomás, es que te quería preguntar justo en esa línea. ¿Qué piensan ustedes ahora como familia que esta persona no se presente a declarar? ¿Ustedes creen que va a intentar negar lo que pasó, que se va a tratar de ocultar o de eludir la responsabilidad? Yo creo que sí, o sea, ya llevan casi como dos semanas para planear eso. Yo creo que lo que están planeando es hacer una jugada para que se presente algo, que la condena sea menor o que la condena no sea, como diguese ser la verdad, que al final él mató a mi hermano. Él se subió a un auto con trago y atropelló a mi hermano y después siguió la fuga. Entonces, es tan cruel la escena que da pena pensar que va a quedar con firma semanal. Entonces, eso es lo que nos tiene como bien angustiados a nosotros. Tomás, si bien hay cosas en las que los casos se diferencian bastante, hay otras aristas en que se hacen bien similares. Yo no sé cuán profundamente conoces el caso de la muerte de Hernán Canales en Cauquienes y qué te parece que hayan sucedido cosas que pudieran ser similares. Una persona atropella a otra, uno nunca supone mala intención en un accidente, entiende que eso es una fatalidad, pero después es una persona que huye del lugar, es una persona que, de acuerdo a lo menos a la versión de la parte querellante, no brinda asistencia. ¿Tú te has puesto a pensar en la vinculación que pudieran tener esos dos casos al margen de las diferencias que pueden existir entre uno y otro? ¿Ese caso cuál es? ¿El de Johnny Guerrera? No, es el del hijo del senador Carlos Larraín. Ah, ya, perfecto. Bueno, en ese caso también sé que se dio la fuga al final, que se tuvo un poco y se dio la fuga, que es que la justicia está hecha para que pase eso, para que la persona que atropella a otra se da la fuga y al final no tienen dónde acusarlo para ver si está contra o no, queda como una... supuestamente que está manejando con los efectos. Bueno, Tomás, ¿ustedes van a insistir en esta lista judicial? ¿Van a volver a insistir para que la fiscalía de alguna manera avance con una investigación que, como ustedes señalan, la miran y que está congelada? Sí, o sea, al final lo que estamos haciendo ante la prensa ahora es eso, que se pueda agilizar un poco, que el fiscal dé la palabra, que diga lo que está pasando ante la prensa también, porque básicamente ellos han estado presentes en todo este caso y nos han ayudado a nosotros mismos a que esto se haya agilizado, porque si no esto ya estaría archivado, quizás. Bueno, Tomás, muchas gracias por atender Ahora 20.